Somos seres integrales, entonces lo emocional viene de la mano de lo físico, todo lo que pasa a nivel emocional también va a impactar en lo físico y viceversa. Entonces sabemos que el shock del diagnóstico muchas veces impacta de forma negativa y tiene que haber un acompañamiento también en los momentos previos cuando puede llegar a haber algún tipo de sospecha, incluso previamente cuando uno se tiene que hacer un control, que hay muchos miedos, muchas dudas y por ahí las personas lo terminan dilatando. Y sabemos que la prevención siempre es el mejor camino para evitar cualquier tipo de enfermedad, más allá de que, como hoy lo escuchaba a José que estaba hablando y decía que lo que se hace es la prevención secundaria, porque por lo general una vez que ya está la enfermedad lo que podemos hacer es un seguimiento, es súper importante que haya un acompañamiento emocional también de los pacientes para que haya una mejor adherencia a todos los tratamientos que va a hacer la persona. A nivel mundial las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en cuanto a muertes. Segundo vienen las patologías oncológicas. Sin embargo, cuando a nosotros nos dicen que tenemos presión alta o que tenemos que tomar una pastillita para el colesterol y demás, no nos hacemos problemas, la tomamos y demás. Pero nos dicen que tenemos cáncer y ahí sí se nos viene el mundo abajo. Hoy en día las terapias que se tratan de hacer es identificar a la paciente como una única paciente y tratar de determinar cuál es el tratamiento más elegible para ella que le genere mejores beneficios y menos efectos indeseables. Lógico que si yo tengo posibilidades de tratar tumores que son más chiquitos, las posibilidades de sobrevida y de tratamiento y de cura van a ser mayores. El mes de octubre, que vos bien dijiste, es como el mes rosa, lo que significa es que la mujer dice, che, tengo que ir a hacerme los controles. No sé si se lo harán en octubre, noviembre, diciembre, pero saben que es como un aviso. Y siempre está bueno tener un aviso en algún momento del año para realizarse esos controles. Y hay muchos que lo toman como un mojón y decían, ah, octubre me tengo que hacer los controles. Y realmente uno lo nota, uno lo nota. En cuanto a los controles en general, ¿qué es lo que se sigue sugeriendo en cuanto a edades? ¿A partir de cuándo? ¿Con qué frecuencia? A partir de los 40 años, por lo menos todos los años. Una por año hasta los 70, 75 años. Si la paciente tiene antecedentes o tiene otro tipo de patologías previas, y bueno, a lo mejor se puede empezar unos años antes, a los 35, a los 30 años. Recordar también que existen otros métodos complementarios, no solamente la mamografía, que se pueden adjuntar a esta mamografía, como la ecografía, la resonancia, y que también los podemos hacer acá en Santa Fe y con muy buenos resultados.